Yo tengo que ser sincera, el calor que había en Riva, hermano por Dios, o sea, qué terrible. Entonces yo pedí permiso y dije, me puedo tomar máximo tres cervezas en el almuerzo. Y la persona a cargo, Marcela me dijo, tomátela, pero más de tres y solo me tomé una. Y ahí está, yo puedo mostrar factura, me tomé una cerveza. Después yo agarré para donde Adonis, porque era el cámara que andaba ahí, el carro, y yo le dije, Adonis, vámonos para el hotel. No me dice, vos te tenés que ir con los chavalos porque yo voy a tener unas comidas. Entonces yo me regresé, yo después, yo no me pude bajar de esas camionetas porque no me lo permitieron. Bueno, lo tengo que confesar, yo estaba a cargo de todo el grupo y ya los conozco, pues yo no los puedo cambiar a los chavalos. Yo les di permiso de tomarse tres cervezas, cuando estábamos en el restaurante se tomaron una. Pues ya después yo me tenía que ir con Rafa a ver lo del carro dañado que nos traían otro y cambiarlo y todo eso. Pues los chavalos se dieron a la fuga, yo no sé qué se hicieron. Donde va la gente iba Vicente, entonces yo lo único que hice fue apoyar la noción de que la moción. De que iban a ir por ahí a tomarse un par de bebidas refrescantes. Y como teníamos permiso para tres, digo yo, bueno, ahí voy. Porque había estado todo estresado ese viaje, entonces digo yo, no, una que otra, pues nos cae mal. No salimos, salimos a dar una vuelta, a conocer la ciudad como todo buen turista y promover nuestros espacios ahí bonitos que tenemos en Riva, pero no anduvimos bebiendo ni nada, eso es mentira. No es cierto. Bueno, hay partes que son ciertas y hay partes que no. Bueno, qué chivo expiatorio, a Chepito estaba a la par mía, él podía leer todos los mensajes, incluso la productora Marcela Cortés le puede enseñar todos los mensajes. En ningún momento yo abrí mis tapas, es más, yo el que no bebía fue el que le saqué las cuentas, cogí sus tarjetas, dije cómo iban a pagar y todo. O sea, yo era el que lo andaba cuidando. Pero después contraté a unas bicicletas que lo llevaran hasta el hotel, lo llevaban en 60, 70 pesos y yo las amarré en 50, así que no estén de tapudo. Que aquí el único bueno de esta historia se llama el Chele John. Ah, con que sí. Y todavía el John tiene el descaro y la despachaté de decir, el degenerado, de que nosotros éramos los malportados, que andábamos bebiendo guaro, que no sé cuánto, cuando él mismo fue el que nos dijo que lo hiciéramos. Esas están manipuladas, esas imágenes están manipuladas, es mentira, eso no fue lo que sucedió, eso es un montaje, están locos estos muchachos. Nada malo pasó, nada malo hicimos, todo correcto, todo salió bien. La verdad es que no, para mí fue como una sorpresa porque yo fui, tuve que ir a traer un almuerzo y entonces en ese tiempo que yo fui a traer almuerzo de Rivas a San Jorge son como, a ver, unos 10 minutos en vehículo y 10 de regreso como 20 minutos. Entonces, en ese tiempo que yo hice eso, cuando regresé al hotel, pues me di cuenta que los chavalos estaban, que se habían ido y que no sé qué. Y como pues yo me sentía cansado, llegué con los almuerzos, me fui a mi cuarto a dormir un rato. Realmente no me tomó por sorpresa, ustedes saben cómo son los rebeldes de esperarse. Después de que se llevó a cabo la primera parte de la grabación y ahí los chavalos comenzaron a hacer su complot, por decirlo así, hicieron algunas cuantas invitaciones, pero fue como que no, limitémonos mejor porque no vaya a ser, no tenemos autorización de nada, mejor descansemos. ¿Qué pasó a todo el mundo? Hoy nos vinimos al parque porque tenemos que buscar qué pasa con esos chavalos que se las tiran de conquistadores. Chepe, ¿cree que él es guapo? No lo creo, lo soy, soy guapo, soy bello, soy hermoso y ninguna mujer se me puede resistir. Ok, vamos a ver, mira, hoy nos dijeron que tenemos que medirnos unos contra otros, ver cuáles son esas cualidades con las que podemos conquistar a las mujeres, che. ¿Vos sabes por qué los patriotas de Nueva Inglaterra siguen siendo los campeones de la NFL, por experiencia? O sea, los porrocos son mejores. Claro, toda jovencita de 20, 25, 28 siempre quiere tener a alguien de 34. Tienen la posibilidad todavía de votar en Instagram o en Facebook o en, por último, mándenle un mensaje de mala vibra a este pobre triste tigre, al WhatsApp, a las que lo tienen, que yo creo que son varias. Pero, 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 ahora vamos a buscar quiénes son esas chavalas que se van a rendir a los pies de Chepito, el Che o los míos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Te he visto aquí bien solita en este parque. ¿La estás pasando bien? Sí. ¿Segura? Sí, la estoy pasando súper. A ver, la estás pasando súper y sin mí. ¿Ah? Hasta ahorita la estoy viendo. Oh, vení, ya te voy a dar alegría a tu vida. Si yo, mira, yo quiero aquí, no sé, encontrar el amor, encontrar a la mujer ideal. Te vi y yo dije, ella lo va a hacer. ¿Me aceptarías tomar un café, por lo menos, para empezar una primera cita? Como una buena amistad, sí. Ah, perfecto, vámonos. No, pues, ya agarré la primera. Una cita sería así, ¿verdad? Como una buena amistad, sí. Pero cita. ¿Cita amistosa? Sí. Ahí está, pues, vámonos, vámonos. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo está? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien. ¿Muy bien? Claro. ¿La estás pasando bien y sin mí? No, no sé, me ría, respóndame. ¿Estás segura que la estás pasando bien? Sí, muy bien. ¿Con quiénes anda hoy día? Con todos mis hijos. Ah, con todos sus hijos. Correcto. ¿Y solita, solita, solita anda usted con sus hijos? Sí. Y, pues, no le gustaría tener, venga, venga, pero acérquese con confianza, venga, ¿qué? ¿No le gustaría tener algo más así, como una compañía, llevar a todos los niños a tomar un cafecito o algo? ¿Cómo no? Pero no puede. No, si yo le invitara, ¿le gustaría? ¿Me aceptaría si yo le invitara a tomarse un café? No, pues, mira cuántos niños, ¿cuándo le damos café a todo ese poco de niños, no? No, es que los niños no nos toman café, le damos una paletita, un caramelito y ya. ¿Y solo usted y yo nos tomaríamos el café? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Sí? Te voy a quitar la batuta. Mira, una me dijo que sí, una tuvo que no pudo ser, no supo qué hacer con tanta belleza, loco, y después la otra. Fíjate que el Che se aburrió tanto con tu búsqueda de citas que hasta se puso a comer palomitas. Quiero. Dame el gong ahí, Che, dame el gong. Y te puedo decir que ninguna mujer se va a resistir a mi palomita. Me hago el loco, me hago el disimulado, me siento por aquí y vení chiquita, ¿dónde vas? Veníte para acá. Yo sé que me estabas viendo desde que yo pasaba por allá, desde largo. ¿Me mirabas pasar o no me miraste pasar? No. Desde hace rato me estabas viendo allá, mirá, me tiraba unos ojos así, señalabas con tus ojos para que yo pudiera venir aquí. Solo te quiero preguntar algo. Hoy estoy solo, triste y desamparado. ¿Te gustaría ir conmigo al cine? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Si mirá, por Diosito, que yo voy a pagar todo. No, gracias. ¿Por qué? Sí, a ver, ¿por qué no querés ir conmigo al cine? ¿Qué pasa? No, por nada. ¿Tan feo soy? Sí. Gracias, creo que ya hablo, hablo. Esa era una pobre niña, por eso no sabe lo que es estar con un hombre de experiencia. Pero venga para acá, porque aquí nos encontramos con una mujer que sí sabe lo que quiere y obviamente la mujer que sabe lo que quiere me va a querer a mí. Venga. Vengo bailando, vengo bailando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pues tranquilo. ¿Me puedo sentar aquí al lado suyo? Ah. Dígame usted, ¿qué viene a hacer a este parque aquí tan sola, triste y desamparada? Sola no, vengo a disfrutar. ¿Viene a disfrutar? ¿Le gusta este parque? Sí, sí. Y no le gustaría como, así como plan, brother, usted y yo, permítame su mano, por favor, ir a pasear al cine conmigo. Sí. ¿Le gustaría? Sí. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Para que vean, ¿usted cree que yo sería un hombre como atractivo, perfecto, que pueda de pronto llenar sus expectativas para ser pareja de usted? Puede ser. ¿Nos conocemos primero? Sí, si usted quiere. ¿Qué quiere que hagamos? De todo. ¡Oh, de todo! ¿Ya bien? Vámonos, venga para acá. Deme la mano, deme la mano y nos vamos. ¿Y saben qué? No nos sigan porque vamos a hacer de todo. Mira, no sé por qué la gente de Riva, las mujeres en especial, tienen el estereotipo de que los hombres somos mujeriegos, los de Managua, ¿verdad? De que andamos con una y con otra. ¿Qué decís por eso? Que es falso. ¿Verdad? Vos que me mirás a mí y de primas a primeras no le hagas caso a la barra porque ellos andan queriendo de que no me hagas caso. Vos que me mirás a mí de primas a primera, ¿qué pensamiento se te viene a la mente de mí? Ay, me están diciendo que... No, 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 comerte una palomita conmigo. ¿Te parece? Sí, una palomita no hace daño. No. ¿Pero por qué? Porque no. Vale. Sí, mirá, ¿no? Hasta para que mirá que nosotros somos bien detallistas. Las de Rivas no nos comemos de primera a primera nada. ¡Eso! Pero si es una simple palomita. Sí, pero no la quiero. ¿No la querés? ¿Te están haciendo señas ya? ¿Por eso no la querés? No, para nada. Yo no soy un muñeco títeres que voy a hacer lo que me dicen. No. Pero, Álex, solo te estoy diciendo que es una simple palomita, mirá. Tal vez encuentras a otra y que se coma tu palomita. ¡No!